Madre de las Aguas es una canción que te invita a conservar, amar tu tierra, a quererla, a tener un sentimiento patrio y a saber que en cada dominicano tiene que nacer este sentimiento de defensa de lo que somos, hacia dónde vamos y lo que seremos. Esta canción es maravillosa, esperamos que la disfruten, que les guste y que hagan conciencia para que sepa que si somos dominicanos debemos querernos todos. No importa el color, no importa lo que sea y sobre todo defender este lugarcito maravilloso donde el Señor nos mandó para que naciéramos aquí durísimo.